Hola, el equipo de la Unidad de Educación Digital participó el 5 de julio en uno de los talleres propuestos desde el Laboratorio de Transformación Creativa, denominado Juguemos a Construirnos, donde compartimos un momento de encuentro de grupo para vivir, experiencias significativas a través del juego y el trabajo en equipo. El taller lo vivimos a través de tres momentos. Iniciamos con una actividad que nos dispuso a la participación de nuevas experiencias y romper el hielo, eliminar las excusas y abrirnos a esta interesante experiencia. Un segundo momento fue para conocer más a fondo a los compañeros, sus motivaciones, gustos, recuerdos gratos y también las experiencias que les disgusta e incomoda. Todo esto para generar más empatía y afinidad entre nosotros. Y se finalizó el taller con un tercer momento que nos llevó a evaluar las fortalezas y diversidad del equipo a través de un reconocimiento de las características de animales como el pato, el elefante, el conejo, entre otros, donde se concluyó que aunque en todos los equipos hay personalidades diferentes, todo individuo realiza aportes valiosos e importantes. Invitamos a todas las diferentes dependencias a participar de estos talleres y también a cada integrante de la familia pascualina a apropiarse del laboratorio de transformación creativa, un espacio para aprender y evolucionar a través del juego. Agradecemos también a las dependencias de bienestar universitario y de talento humano por apoyar estas estrategias formativas.